Pues, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, adelante. Da comienzo el noveno salón del gastronómico de Canarias, GastroCanarias 2024, y arranca el decimoctavo campeonato absoluto de cocina, gran premio Cabildo de Tenerife. Javier Peraza comienza a cocinar. Suerte a todos. Para que lo sepan, a las 8 y media de esta noche, a las 8, tenemos la entrega de premio. Esto es un aire más gastronómico. Bueno, pues nada, Javier. Oído entonces, ¿verdad? Los tiempos siguen igual. Simplemente que él va a terminar. Sí, que sí, que no, que no pasa nada. Que no, que no, que no, que no, que no empezamos. Ya, cariño, pero tengo que programar. Puedes ir al baño y le dejas al solo ahí, gente, el peligro. Carlitos. Esa sesión, es como que se llama. Perdón. Perdón, perdón, se me cuelo por aquí. ¿Vienes a presentar los actos? No, los concursos todos aquí, estoy hasta el jueves. Gracias. 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 ¡Holi! ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien. ¿Tú? Ah, ahí te miras. Perdón. ¿Estás bien? El Agomero Tenerife, Fuerteventura. Mi amor, dime. Tengo a mi chica afuera. ¿Sí? ¿Habría forma de entrarla un segundo? Porque ella tiene la feira de Tenerife Moda en 6 de junio. Sí. Y quería ver el volumen de los puertos que están abiertos. ¿No había forma de entrarla ahí un segundo? ¿Tú? No. Mira, lo único que te... No, no, no. Perdón. Sí. Perdón. Sí. No. Sí. No. 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 Sí. No. No. Sí. Gracias. 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 ¿Me explico? Entonces, yo voy a testear un poco para que el tema estacional rural no le dé a tiempo de probar los platos. Claro. Gracias. 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 Bueno, aunque ustedes vean todo este show aquí, esto en breve, en breve vamos a desalojar. Y como pueden ver desde las gradas, el cocinero número uno y el dos ya han empezado a cocinar porque se ha pasado un poquito el tiempo reglamentario. El tiempo posterior, el tiempo de más que han empezado tarde, se lo vamos a sumar al final, ¿vale? Para que lo sepan. Gracias. Ahora, en un momentito, cuando se desaloja el escenario, les cuento un poquito cómo se va a desarrollar este concurso, este noveno salón gastronómico de Canarias. En este caso, concretamente, el 18, el 18, el 18, concurso regional absoluto de cocineros de Canarias 2024. Son diez cocineros, cinco en el horario de mañana, cinco en el horario de tarde. Vienen prácticamente de toda Canarias, no de todas las islas, pero sí de casi todas. Los iremos nombrando a cada uno, de dónde vienen, qué platos van a cocinar. Bueno, cómo se va a desarrollar este concurso. Y en un momentito va a empezar el cocinero número tres, porque como ya ven, el uno y el dos ya han empezado. Y ahora, en un momentito, cuando se desaloja el escenario, les cuento un poquito mejor. Gracias, señor. Gracias. Gracias. Hola, hola, ¿se me oye? Bueno, creo que se me oye alto y claro. Buenos días a todos otra vez. Yo les pediría a las excelentísimas autoridades, queridas y apreciadas, que sí, por favor, José Carlos Marrero, Jonay López, nos hacen el gratísimo favor de ir desalojando el escenario. Por favor, cuando ustedes puedan y lo estimen oportuno, con todo el amor. Venga, ya los podemos echar a todos de aquí. Los amamos, pero por favor, gracias. Si podemos, Avanti, gracias. Por favor, queridos, apreciados, estimados, gracias por venir. Ya nos podemos despedir. Muchísimas gracias. A vosotros. Mayan. Gracias. 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 Tengo que en dos minutitos. Iván Pulido. Iván Pulido. Iván Pulido, que viene de la isla de Gran Canaria con su ayudante Luis Ruiz. Gracias. Y ahora les cuento el ingrediente sorpresa, los ingredientes que tienen, la receta y todas estas cositas. Gracias. Gracias. ¡Vamos! ¡Muy vos, me Cachi... Bueno, parece que tenemos la sala despejada. Se ve un poquito mejor, ¿verdad? Claro que sí. Me ha costado, ¿eh? Este año me ha costado lo mío. Me ha costado un montón. Bueno, Iván, te queda menos de un minutito. Iván Pulido y Luis Ruiz de la isla de Gran Canaria. Para que comiencen su turno, comienzan a cocinar en tercer lugar. El campeonato tenía como hora exacta de comienzo, 11 de la mañana, pero como el concursante número uno se ha retrasado porque el discurso se ha retrasado y porque todo se ha retrasado, pues todos los minutos de más que necesite, que no ha tenido por no empezar puntual, se los daremos al final, ¿vale? Así que van a tener todo al mismo tiempo. Comienza ahora mismo Iván Pulido de la isla de Gran Canaria con su ayudante Luis Ruiz. Y yo les pido, por favor, a los poquitos que estamos aquí en las gradas, un aplauso para los tres. Primero, bueno, para todos. Pero a ver si les llega un poco de energía. ¡Guau! Porque ha sido un comienzo ahí un poco medio extraño este año. Bueno, ellos han comenzado a cocinar todos con un ingrediente sorpresa. Es un ingrediente obligatorio que conocían todos en el día de ayer. Hay que decir que este campeonato lo forman dos elaboraciones. Una con un ingrediente sorpresa que se conoce el día anterior a la celebración de este campeonato, es decir, el día de ayer en el supermercado del Corte Inglés, patrocinador oficial de este campeonato de cocineros de Canarias, y ya son 18 años. Pues todos se han reunido ayer en el supermercado del Corte Inglés, cinco de la tarde, han tenido una hora para hacer una compra después de conocer el ingrediente sorpresa que es obligatorio para la primera receta que ya han empezado a elaborar los concursantes número uno, dos y tres. Ese ingrediente sorpresa ha sido la merluza de la Isla de la Graciosa y como ven, pues en las pantallas, este año tenemos una pantalla gigante, enorme. La verdad que el cambio ha sido espectacular. Pues ese ingrediente sorpresa lo conocían ayer. Justo después de conocerlo, se les ha dado una tarjeta del Corte Inglés para comprar los ingredientes que cada uno necesita para elaborar esta receta. Esas merluzas que están viendo ya en algunos casos cortadas, en otras están despiezando. En el caso de Iván que acaba de empezar, pues la va a empezar a despiezar ahora. La ha elegido cada uno. Se ha hecho un sorteo, cada uno ha cogido un numerito y en el número en que le ha tocado a cada uno, ha elegido las merluzas que han estado todas expuestas en la pescadería por orden. Es decir, al que le ha tocado el número uno, se acerca, ha elegido la que ha querido, cada uno ha elegido la suya y así hasta llegar al concursante número diez. Este es el primer plato obligatorio con esta merluza de la graciosa. Que después de conocerla, pues han tenido que sentarse un momentito, pensar qué receta van a hacer con este ingrediente, qué ingredientes necesitan y han tenido una hora para hacer esa compra ayer por la tarde en el supermercado del Corte Inglés. La segunda receta, que la empezarán a elaborar justamente después que se termine esta, es una receta libre, pero que la han tenido que desarrollar esta mañana. Es decir, se han citado a todos los concursantes esta mañana en este recinto ferial, se les ha dado una caja sorpresa con un montón de ingredientes, verduras, proteínas, huevos, carnes, pescados, bueno, un poco de todo y legumbres, bueno. Bueno, es una cesta, una caja sorpresa bastante completa. Y a partir de ese momento, esta mañana, han abierto y han dicho, bueno, voy a hacer esta receta. Cada uno habrá elegido los ingredientes que ha querido. Es una receta libre, pero teniendo en cuenta los ingredientes que están dentro de esa caja. Otra cuestión importante a tener en cuenta es que aparte de lo que estaba, por ejemplo, en este caso, en la caja sorpresa de esta mañana, hay una despensa común para las dos elaboraciones, tanto para la de la merluza de la graciosa como para la segunda. Esa despensa está allí del patrocinador oficial del supermercado del Corte Inglés, donde allí hay especias, sal, azúcar, vinagres, aceites, ajos, estas cositas que son de las despensas de cada uno, donde no puede faltar de nada. Algún caldo, maicena, bueno, una despensa bastante completa, que no son ingredientes, digamos, principales, sino aderezos más bien, ¿vale? Y en esa despensa, ellos pueden ir y venir y coger los ingredientes que necesiten. Gracias. 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 algo y el otro 29, algo así, pero fue muy... 10 euros de diferencia. Bueno, y otra cuestión a tener en cuenta es que en esa compra que hicieron en el corte inglés después de conocer el ingrediente principal, después de conocer esta merluza de la graciosa, tenían un presupuesto de 35 euros, que no se podían pasar. Años anteriores era de 30 euros, pero la sexta de la compra está claro que ha subido, con lo cual este año, pues 5 eurillos, que parece que número se nota. Han tenido 35 euros como tope. De todos los concursantes, el que más se ha gastado ha estado en 34 con algo y el que menos, 28 con algo también, que no recuerdo el pico. Pero nunca más de 35, es más, ha pasado alguna vez que han comprado, aunque llevan su calculadora y van sumando, siempre puede haber alguna diferencia, algún céntimo. Si en la caja a la hora de pasar, imagínense, 35 con 33, tiene que quitar algo, tiene que mirar todos los ingredientes que tienen, yo qué sé, pues, en fin, el perejil, se me ocurre, lo que sea, tiene que quitar algo porque no puede pasar de 35. 35. Gracias. Bueno, y querrán saber que lo tengo por aquí en esta chuletita, que la tenía por ahí y se los quiero contar el nombre de la receta que va a elaborar cada uno, porque aunque tengan el ingrediente principal, en este caso la merluza, cada uno habrá decidido hacer una receta distinta. En el caso de Javier Jesús Peraza, de la isla de Fuerteventura, con su ayudante, el título de su receta es Nostalgia de Mar. No nos dice muchas pistas, la verdad. Le vamos a tener que preguntar después qué ingrediente, si es un guiso, si es una fritura, si es al horno. Bueno, que nos cuente un poco. Mientras están cocinando, nosotros no lo vamos a agobiar. Esto no es Masterchef, ni es la tele, ni mucho menos, porque ellos están ahí concentrados, gestionando sus tiempos, saben que tienen una hora para cada uno de los platos, y parece que no, pero el tiempo pasa súper rápido, y elaborar un plato tiene su complejidad, sobre todo habiéndolo decidido justamente ayer por la tarde. En el caso de Saúl Díaz, de la isla de La Gomera, su título es Rapsodio Insular en Crema Picante. Están poéticos los títulos, están poéticos. Aquí nos da un poco más de pista, porque crema picante, bueno, pues podría ser un mojo, no sabemos, pero bueno. Crema Picante, Rapsodio Insular en Crema Picante, me encanta la creatividad. Es que La Gomera, yo no sé, debe ser ahí la brisa aquella que tienen ahí en el cedro. Sí, ¿verdad? Bueno. Y a ver en el caso de Iván, con qué nos sorprende este año, tengo que decir que Iván Pulido, que yo creo que a Iván hay que darle un aplauso, pero ya, pero ya, eterna, porque esto debe ser que el que sigue la consigue, porque Iván lleva siete años concursando, siete ediciones. Él dice, yo lo intento siempre, y a mí eso me parece que queda un aplauso, porque dice que él lo intenta, muy bien. Así que un aplauso para Iván y para Luis de la isla de Gran Canaria, que van a cocinar, jolín, es que que les pasa este año, resiliencia. En serio, Iván, resiliencia. Resiliencia, tenemos tres títulos de tres platos que, si me los fuera a comer, no adivino, ¿eh? Madre mía, bueno, pues nada, creatividad por encima de todo. Y ahora que tenemos ya los miembros del jurado sentados, ya por fin con el culito ahí en la silla, que no se sentaban ni de casualidad, se los voy a presentar, porque ellos son los que van a tener esta tarea, como digo yo, siempre ardua, complicada, de decidir quién va a ser el mejor cocinero o cocinera de Canaria en este noveno salón gastronómico, este décimo octavo concurso absoluto regional de cocineros de Canaria, 2024. Y se los voy a ir presentando, pues yo se los presento, porque no están en el orden en el que les voy a decir. Ellos están sentados ahí un poco, un protocolo random, que se dice ahora. Así que empezamos por el presidente del jurado, yo creo que eres tú, Fernando, ¿no? Te toca. Tenemos aquí el patrocinador principal, como no podía ser de otra forma, Fernando Fernández Pérez, que es el director del supermercado del Corte Inglés. Un aplauso por favor, Fernando. Muchas gracias por estar aquí, por participar y por apoyar este campeonato una vez más. Tenemos también, en segundo lugar, a Camir Gómez Pablos. Lo he dicho bien, ¿no? Bien. Ella es vicepresidenta de la Academia de Gastronomía de Tenerife, escritora además, que ha escrito algún libro muy interesante por ahí también, de recetas. Luego, como vamos a entrevistar a cada uno en un ratito, nos van a contar un poco qué es lo que saben para ellos estar aquí. Así que un aplauso también para Camir. Muchas gracias. En tercer lugar, tenemos a Isabel Pérez Navarro. Isabel también, una veterana ya también de este campeonato, periodista de gastronomía de la cadena Copa en Canarias. Isabel, muchas gracias, buenos días, bienvenida. Un aplauso porfa. Tenemos a, a ver qué me falta por aquí, Pedro Nel Restrepo, él es el cocinero del restaurante Eterio en Santa Cruz de Tenerife, bueno, aquí en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Un aplauso por favor para Pedro. Marcos Ascanio Zárate, influencer gastronómico. Ustedes saben que si lo influencer esto no funciona, así que por eso lo hemos traído. Fin. Un aplauso para Marcos, que él es el 50% de Canary Foodie. Y tenemos también a Francisco Belín González, periodista gastronómico, yo creo que el más veterano de todos. Un aplauso para Fran, de la isla de Tenerife, que lleva ya participando como miembro de este jurado. No sé si en las 18, pero en 17 seguro, ¿no? Casi. Casi, el más veterano de todos. Y en último lugar, pero no por eso menos importante, que es que había cola en la autopista del sur. Tenemos también a Rosalía Díaz, que ella es jefa de cocina del restaurante Capac en Los Cristianos. Un restaurante peruano que si no han ido, les recomiendo que vayan, porque está muy rico. Gracias, Rosalía, bienvenida. Y ellos son los 2, 4, 6, 7 miembros del jurado que ahora están sentaditos ahí, estarán hablando sus cositas y a ver cómo se va desarrollando esto. Pero saben que pueden levantarse en cualquier momento, acercarse a los sets de cocina, preguntar a los cocineros. No sé si me ha pasado el tiempo vuestro. Igual sí. ¿No? ¿Todavía no? Ah, me quedan tres minutos. Uf, menos mal. Yo me lío. Ellos se van a poder levantar, preguntarles cosas, ver la limpieza, las técnicas de cocina que utilizan, la presentación de los platos. Es algo más que no solo saborear, ¿vale? Entonces, ahí están los miembros del jurado que van a tener, bueno, pues ese trabajo, que tendrán una ficha donde tendrán que evaluar y ponderar según su criterio, el criterio de cada uno, pues cómo se van presentando los diferentes platos y la puntuación que lleva cada uno. En nada, en dos minutitos, un poquito menos de dos minutos, cuarto concursante, en este caso, cuarta concursanta, Elena Bello, cocinera, y Walter Antonini, ayudante, en este caso de la isla de Tenerife, empiezan en nada, en poco menos de un minuto, un poquito, perdón, un poquito más de un minuto, y el último en participar en esta edición de mañana es Abner Díaz y Fidel Jauriga de la isla de Gran Canaria. Y estos son los cinco participantes, los cinco finalistas que van a elaborar sus platos en esta edición de mañana. Saben que el concurso continúa por la tarde, volvemos a partir de las cinco, creo, si no recuerdo mal, ahora miraré bien, no me quiero equivocar, y conoceremos el resultado final, el campeón o campeona, al final de la tarde, a eso de las ocho y media en este mismo escenario. de la tarde. Bueno, Elena y Walter, si no están nerviosos ya pueden ponerse porque quedan solo 15 segundos Es un poquito de aplauso, muy bien Venga, venga, para que suelten los nervios ¿Tenéis agüita? No sé si tenéis agüita por ahí para refrescar, si no, agüita Pues comienza el turno de Elena y de Walter cuando quieran chicos, mucha suerte Y en el caso de Elena y de Walter van a elaborar un plato denominado Ramen canario de merluza graciosera Aquí ya sabemos un poquito más Tenemos una pistita, ya sabemos de qué va la cosa por lo menos Esta sopa tradicional coreana, asiática Qué bueno que la van a elaborar en este caso con merluza de la graciosa que es este ingrediente obligatorio que saben que este año ha sido el elegido Mira que ha habido muchos ingredientes ha habido a lo largo de estos 18 años Bueno, ha habido de todo Así que Tienen el Esa tarea difícil De cocinar además un pescado Que siempre que les toca un pescado La mayoría se pone a temblar un poco Que si se me pasa, que si se me queda seco Vamos a ver qué tal les va Y a los miembros del jurado cuando ustedes quieran ir paseando y preguntando a nuestros cocineros que sepan que tienen ustedes ahí vía libre Música ¡Gracias! 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 ¿Tenemos más club de fan por aquí? ¿De Fuerteventura? ¿Tenemos? Hombre, Javier, tienes tu club de fan también aquí. Pero aquí se ha habido muy bajo. ¿Aquí no hay energía o qué pasa? No sé yo, ¿eh? Vayan a tomar café o algo y vuelvan. ¿Usted es la gomera? A ver, Saúl, a ver tu energía por aquí. Más. El resto puede apoyar también, ¿sabes? Bueno, yo como les dije que les voy a ir contando el tiempo que les queda, tengo que decirte, Javier, que te quedan exactamente... No, más, te quedan más. ¿Por qué? Te quedan casi 20 minutos, 18 minutos de tiempo obligatorio. ¿Sabes que tienes 5 de cortesía, verdad? Los 5 minutos de cortesía. Todos tienen 5 minutos de cortesía, que son esos 5 minutos de... Me voy a emplatar la salsa, Dios mío, le quito... Bueno, estas cosillas. Eso. No todos lo usan, pero que sepan que pueden disponer de ese tiempo. Entonces, quedan 2 minutitos, bueno, minutitos, para las menos 10, y luego 10 minutos más, porque son los 10 minutos tarde que empezó, casi 20 minutos tiene, y en este caso más los 5 de cortesía si los necesitaran. Así que tu tiempo oficial terminaría a las 12 y 10 minutos, ¿vale? Y en el caso de Saúl, pues te quedan más de media hora, 35 minutos aproximadamente. Entregas 12 y cuarto. Sí, 12 y cuarto, unos 30 minutos, ¿vale? Sí, 25 más los 5 de cortesía. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, quedan cinco minutitos, poquito menos de cinco minutos para que el quinto concursante comience la elaboración de este primer plato obligatorio, Merluza de la Graciosa. Gracias. Oye, 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 ¿se está viendo ahí? Ese sofritito, que eso recuerda... Camila, ¿qué te recuerda eso? A mí me recuerda a cosas ricas, ¿eh? Sí. ¿Está oliendo? Sí. ¿Está oliendo? Fidel, Fidel, y empezamos y vamos a ver cómo va nuestro concursante número uno. que entramos en los últimos, pues, que entramos en los últimos, Javier, 13 minutos más los cinco minutos más los cinco de cortesía, ¿vale? Ténganlo usted. Ténganlo usted en cuenta. ¿Ya? Ah, muchas. ¿Huyez. Yo, Undo. Pien y tú, de aquí en el año todos más los cinco minutos más los cuatro minutos, eswww. Y esto me refiero. Gracias. Bueno, entramos en el último minutito antes de que el concursante número 5, Abner Díaz y Fidel, su ayudante. ¿Es Jauriga o Jauriga, verdad? Jauriga. Claro que yo, con los acentos y tal. Comiencen su elaboración, menos de un minuto y ya los tendremos a los 5 cocinando. Y bueno, sepan que el concursante número 1, que está a puntito de terminar su plato, tiene que hacer, creo que son 4 platos, 3 para los miembros del jurado, 1 para la fotografía y es el que yo voy a probar. Eso es así. Y le daré yo, pues, los últimos 5 minutos, pues en breve. Los últimos 10 minutos. Ah, pues ya, pues ya. Yo les dije antes a los concursantes número 5, si ustedes ven que se me pasa la bola, empiecen. Empiecen, no esperen por mí. Se me pasaron solo 5 segundos, Abner, solo 5 segundos. Pero tú empezaste, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Bueno, un aplauso, por favor, para Abner y para Fidel, de la isla de Gran Canaria, que comienzan. Vamos a ver el nombre del plato, que lo tengo por aquí. El título del plato es Caricia de Usuzukuri de Merluza. Estamos como muy poéticos todos hoy, porque tenemos Nostal, bueno, ¿qué ha pasado? Les voy a decir los nombres de los 5 primeros platos. Nostalgia de Mar, Rapsodio Insular en crema picante, Resiliencia, Ramen Canario de Merluza Graciosera. Y el quinto, Caricia de Usuzukuri de Merluza. Están todos muy románticos, muy sentimentales, muy nostálgicos, que le han puesto unos nombres a los platos, pura poesía. Y ya los tenemos a los 5 cocinando, ya saben que tienen una hora. Y yo me voy al set número 1, porque... 9 minutos exactamente les queda a Javier y a Juan Luis para preparar estas 4 raciones. De este primer plato de Merluza de la Graciosa. Con ese título de Nostalgia de Mar, 9 minutitos, poco menos de 9 minutos, más los 5 de cortesía. En el caso de que los necesiten, normalmente los usan, hay que decirlo. Y una vez que tengan listos los platos, sí les diremos a los miembros del jurado que se sienten, porque tienen que acercarse a la mesa, llevar los platos, él y el ayudante. Tenemos también aquí nuestro equipo de ayudantes, para que el jurado los pruebe. Y luego, pues, será el caso de... O el turno, mejor dicho, del concursante número 2, de Saúl, y de Niove, que es su ayudante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya está. Y ya está. Ocho minutos, Javier, Juan Luis. Ocho minutos, Javier. Ocho minutos, Javier. Ocho minutos, Javier. Ocho minutos, Javier. En el caso de que se pasen del tiempo, el plato se puede presentar. Otra cosa es que tenga penalización, pero se va a poder presentar. Lo digo por si pasa, que no queremos que pase, pero que lo tengan en cuenta. Que poder se puede, pero eso penaliza. No sé en qué medida, porque no sé yo los criterios de ponderación del jurado, pero penaliza, ¿vale? Entonces, que sepan que en el caso de Javier quedan cinco minutos, cinco, no, cuatro minutos más cinco de cortesía son nueve. Debería, como en cinco minutos, como en cinco minutos, porque emplatando se lleva tres o cuatro como mínimo. Tengan en cuenta eso, tengan en cuenta eso, no solamente la terminación del plato, sino el tiempo que van a tardar en emplatar, en colocar, en decorar y todo este rollo. Que tiene su intringulí. A ver, servicio técnico de Whirlpool. Tenemos servicio técnico de Whirlpool por aquí. ¿Dónde está? No ya. Llamémoslo, por favor. Gracias. 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 A ver, el tiempo son ocho, dos. En el caso de Saúl, le quedan siete minutos, Saúl, más cinco de cortesía. Que los siete minutos serían para que termines el plato y los cinco para emplatar. Yo por organizarles la cabeza un poco, que a lo mejor no les ayuda, pero bueno, sí hay que tenerlo en cuenta. Bueno, entramos en los últimos treinta segundos del tiempo reglamentario de Javier y de Juan Luis y entraríamos en los cinco de cortesía. Hola, hola. Sigo aquí. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, los miembros del jurado ya sentados casi todos. Tenemos a Fernando Fernández. Había un presidente del gobierno de Canarias hace muchos años que se llamaba Fernando Fernández. ¿Lo sabías, Fernando? De La Palma. Es que de La Palma todo es bueno. Los premios luego, Paco. Es que Paco Samic, es que él patrocina todos los años. Samic es una marca, la marca super top de equipamiento para técnicas perfectas de cocina. Y él da premios, pero a Paco lo entrevistamos en un ratito. Y luego además nos va a cantar una poesía, que sí. Sí, él es que es poeta en sus tiempos libres. Es un aficionado, pero no pasa nada. Entonces, Paco, ahora nos cuentas, vamos a presentar el primero y el segundo, que van ahí como justo. Y luego ya, venga, hablamos con Paco, nos cuenta la poesía, nos dice los premios, todo. Sí, claro, hombre, por favor. Bueno, que yo no nombro a los patrocinadores, pero yo los voy a nombrar, porque claro, aunque salgan en la pantalla todo el rato, es como, venga, nombra, metan, no sé qué. Bueno, pues eso. Pues Samic, por ejemplo, o Alve, el patrocinador del homenaje oficial, que lo verán ahí en las pantallas, precioso, el homenaje es muy bonito. Ahora verán los platos de presentación. Tres minutitos, Javier, Juan, tres, dos y medio, más bien, más bien dos y medio. Y Saúl, pues siete y medio. Tenemos aquí a las doce y cuarto. No, tienes tres minutos, más cinco. Sí, vale, ocho minutitos. Así que tómatelo con la calma con la que puedas, pero así podemos también hacer la presentación de los platos en tiempo. Bueno, esto pasa como en los partidos de tenis y los partidos de fútbol, los partidos de baloncesto, todos los partidos. Cuando la cosa aprieta, el público es fundamental. Y necesitamos un poco de energía para Javier y para Juan. Que les queda nada. Dos minutos y medio. Y están ya emplatando, que yo pensé que no llegaban. Y llegan, llegan. Esto está a puntito de caramelo. Quedan nada. Entramos en el último minuto, así que lo que tarden en colocar ahí. Yo estoy nerviosa, yo no sé ustedes, yo estoy nerviosa. Venga, un poquito más de ánimo. Claro, chicos, claro. Que si la gente no anima aquí. Que si no está un concurso aburrido, hombre, por favor. Nos quedan 40 segundos y se acaba el tiempo de cortesía. Que no queremos tener nostalgia de este plato. No queremos tener nostalgia, porque se llama nostalgia de mar. Así que, Javier, vamos. Quedan 20 segundos. Y son literales los 20 segundos. No es la tele, no es que me lo inventen. No, no. Es que más de 20 segundos entramos en penalización. Así que estamos terminando esta nostalgia de mar. de Javier y de Juan, que entramos en los últimos dos, uno, y aplauso, por favor. Manos arriba. Esto sí, muy de tele, la verdad. Qué nervios, por favor. A ver, ayudantes, cocineros, por favor, al jurado, lo más rápido que puedan. No se demoren, por favor, para que lleguen en temperatura. Tres platitos para el jurado, uno para la foto. Tres, vamos. Nostalgia de mar. Javier, Juan. Javier, vente un momento conmigo, por favor. Te necesito 15 segundos. Vamos. Para que tú les expliques el plato. Hola, buenas tardes, buenos días. Pues mire, esto es una, saben, la melusa de la Isla de la Graciosa, lo que quisiera representar es un poquitito los sabores de más, un poquito de langostino, un fumé con las mismas espinas, una espumita también con lo mismo, todos esos mismos sabores mezclados con un poquito de alga marina que todavía potencia todavía más, aún así el sabor, los sabores de ese tipo de pescado que como la melusa, que es un pescado que vamos, que a todos nos encanta. Gracias Javier, venga a hacer el segundo plato de esa caja libre, esa caja sorpresa que conocí en esta mañana y ya tenemos aquí a los miembros del jurado con esos tres platos para probar esta nostalgia de mar y decirle a Saúl y a Niove que les quedan cuatro minutos y medio, ¿vale? Porque ya, cuatro minutos y medio, no más nada, cuatro minutos y medio, o sea, son las dos y cuarto, que era el tiempo de presentación de plato, y son cinco de cortesía, doce y veinte, y son, y quedan cuatro minutos y diez segundos. Bueno, tres minutos y medio, y necesitamos los cuatro platos de Saúl y Niove de la isla de La Gomera, en la mesa del jurado que tampoco es que los queremos agobiar mucho, pero que lo prueben porque en tres minutos y medio, cuatro minutos, les viene el siguiente plato para que ustedes se organicen en los tiempos, ¿vale? Bueno, estamos emplatando ya, yo les diría a Saúl y a Niove que emplaten a la velocidad del rayo. O sea, si no les queda muy, 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 súper precioso, no tengan en cuenta, o sea, piensen que es mejor no tan perfecto, pero sí en tiempo. Yo como consejo, lo dejo acá. Y por favor, a Pape y a Samuel, los quiero en la mesa del jurado, porfa, retirando los platos. Y Iván, pues decirte que te quedan doce minutos más cinco de cortesía, ¿vale? Entramos en el último minuto, menos de un minuto para presentar, menos de un minuto. Menos de un minuto, exactamente 40 segundos. 40 segundos. Yo no quiero ser mala persona, pero es que no queda más. Entonces, si no queda tan bonito, chicos, en serio, lo importante es que salga el plato en tiempo. Háganme caso. Vamos allá. La placa Whirlpool, por favor. Servicio técnico de Whirlpool. Whirlpool a la sala. Ya estamos ahí. Esto es rapidez absoluta. La tres. Nos queda, ¿qué? Diez segundos. Diez segundos. Diez segundos. Siete. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y finito. Manos arriba, que esto es un atraco. ¿Terminamos? 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 Ahí, una pequeña limpiecita. De verdad, estos chicos me lo están haciendo pasar muy mal este año. A ver, ayudantes, por favor, Pape Samuel. Necesitamos los platos del concursante número dos en la mesa del jurado. Antes de que se enfríen, sería importante, por favor. ¿Tenemos cubiertos? Vale. ¿Tenemos cubiertos? Vente conmigo, Saúl. Cógete un plato. Dos platos. Tenemos que explicar el plato. Voy a hacer de camarera. A mí se me da súper bien hacer de camarera. Las cosas como son. Chicos. Vamos. Saúl, solo un segundo aquí, por fin. Nada, 10 segundos. Rápido que tienes que seguir. El platito nos lo explica. Nada, hemos querido hacer un poco una cremita de calabaza picante. Me ha faltado lo que es darle el toquito a la merluza, que lo hemos hecho a bajo temperatura. Hemos hecho el crujentito de sepia con un aceite de hierbas con cilantro para darle un poquito ese toque canario. Y la verdad que se me ha ido un poquito de tiempo. Pero bueno, espero que por lo menos de sabor esté bastante bien. Seguro que sí. Venga, un aplauso. Muchísimas gracias, Saúl, Niove. Que comienzan ya ese segundo plato. Venga, ánimo, que ya nos sacamos el 50% de encima. Y ya en breve, en unos minutitos, les toca. Nueve minutos te queda, Iván, ¿vale? Para tu tiempo reglamentario más los cinco de cortesía. ¡Pape! 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 Amén. 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 Bueno, nos quedan cinco minutos, Iván, más los cinco de cortesía. Con este club de fans que yo creo que está pagado, aquí hay euros de por medio, Iván Pulido y Luis Ruiz de Gran Canaria con este plato titulado Resiliencia. Me encanta a mí esa palabra, fíjate. Que para los que no lo sepan, que seguro que lo saben, pues significa algo así como adaptarse a los cambios, saber adaptarse a los cambios. Vamos, que vas caminando y te cruzas con una pared, pues tú dices, pues venga, me adapto, pues voy a buscar el hueco por el otro lado. Y así toda la vida. Es una gran palabra en realidad. Y mientras esperamos que Iván termine ese primer plato, decirles que el concursante número uno, Javier, y el número dos, Saúl, están elaborando su segundo plato. Con esta caja sorpresa que entregábamos esta mañana. El título del plato de Javier es Conejos de Fuerteventura al estilo María. Le preguntaremos luego quién es María, claro está. Y en el caso de Saúl, Delicia Marina de Langostino. Bueno, como les comentaba al principio, esa caja sorpresa tiene muchos ingredientes, con lo cual los platos probablemente sean todos distintos. Habrá quien elija conejos y coincida, habrá quien elija langostinos y coincida, o solo vegetales. Bueno, cada uno un poco, es un plato libre. Y bueno, pues como han entregado a las 12 y 10, en realidad es a las y cuarto, con los de cortesía, pero el de cortesía no cuenta como tiempo. Entonces, que sepan que tienen el lugar de a la una y cuarto, a la una y veinticinco, más los cinco de cortesía. Eso es. Bueno, y algo muy importante, que se entrega dentro de un tiempo, pero que si lo acabas antes, perfecto. También, no pasa nada. No hay que cumplir a rajatabla el tiempo. Es el tiempo máximo. Máximo, no se pueden pasar de ahí. Si acaban antes y entregan antes, perfecto, no hay ningún problema. Pueden entregar, nos lo dicen, y entregan y listo. Y en el caso de Iván, ya está, le quedan dos minutitos para el tiempo reglamentario, más esos cinco de cortesía. Ya está decorando, empezará a emplatar, pues, casi que ya. Que sepas eso, Iván, que te quedan casi siete minutos en total. Y ya está. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, se cumple el tiempo reglamentario, 12 y media de la mañana. Quedan 5 minutitos de cortesía para que Iván termine su plato. Que lo tiene, lo tiene. Yo creo que lo tiene. 5 minutos dan para mucho. Así que vamos a ver. Gracias. 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 15 segundos para que sigas cocinando. Cuidado atrás. Gracias. Gracias. Yo, antes que nada, hacer algo que no se ha hecho en Astro Canarias, lo he hecho por primera vez a poner un retrogusto para limpiar boca. Sí, con ese retrogusto de sandía y hierbabuena, lo que hago es limpiar la boca para que puedan degustar el plato. Primero esto. Correcto. El plato va a una base de una sutil crema de puerro, con el pescado a 12 minutos con sal y un poquito de aceite de oliva sin maltratar el género. Después he puesto unos snacks de alga nori con un poquito de mayonesa de lima y terminamos con una sutil suave salsa de ajo sin que el producto principal, que es la merluza, no sufra. Eso es lo que he presentado. Espero que le guste. Gracias. Gracias, Iván. Un aplauso. Ese chupito primero y esa degustación después de este plato titulado Resiliencia, con ese chupito primero para limpiar el paladar y después puedes degustar como tú quieras, Marco. Dale a la imaginación. ¿Qué? También quería comentar al jurado que el nombre del plato, el significado que tiene es superación, fortaleza, fuerza y no rendirse. Y por eso es su séptima participación. Aquí, porque no se rinde. Muy bien. Bueno, pues después de este momento intenso, nos vamos hasta el concursante número 7, Elena. ¿Concursanta? ¿Concursanta? No, concursante. Nuestra concursante número 4, Elena Bello de Tenerife y Walter Antonini, su ayudante, que les queda pues poquito, a ver, bueno, 9 minutos, 10 minutos, ¿no? ¿Qué digo yo? ¿Montón? ¿12? No, menos, ahora menos. 11 minutos. Elena, Walter, 11 minutos más los 5 de cortesía, ¿vale? Ah, estamos con el fideo del ramen. A ver, eso merece un video. Bueno. ¿Qué pasa? Muchas gracias. ¡Gracias! 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 A ver, que les tengo que contar. Yo de vez en cuando me cuelo allí para probar, pero eso es solo para probar. Les contaba antes que el plato elegido, o sea, el ingrediente elegido en este caso por el concursante número uno, por Javier, es el conejo de Fuerteventura al estilo María. En el caso de Saúl, delicia marina de langostino. Y en el caso de Iván, que ya ha empezado hace unos minutitos, sabores de la infancia. Y ahora veremos qué ingrediente principal ha elegido para elaborar este plato. Les queda ya muy pocos minutos a Elena. Que les queda exactamente 7 minutos, más 5 de cortesía, Elena, Walter. Con este ramen canario de merluza graciosera. ¡Gracias! 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 A ver, Elena, que te quedan nada, 5 minutos apenas para el tiempo reglamentario, sabe que le quedan otros 5 de cortesía. Ahí está dándole al ramen. Oye, que está haciendo los fideos al momento, que se sepa esto. Un super fideo, un big fideo. Venga, una animación aquí, venga, chicos. Claro, chicos. ¿Ustedes están pagados también? Sí, ¿no? Es que se nota, a los que les pagan, se nota un montón. Pagan a los de allí y a aquellos de allí. Los demás están escasos de euros. No hay aquí ánimo, de verdad. Como son de interesados todos. Oye, Paco, Paco Samy. Paco Samy, porque Paco quiere hablar siempre. Sabes que tiene 2 minutos, porque mira, termina Elena, ¿no? Entonces, patrocinador cada año en Gastro Canarias. Patrocinador colaborador, pero tú deja que yo, en fin, vente conmigo para acá. Entonces, ¿va a haber premio para el mejor cocinero? ¿Y para el mejor ayudante o no? Para el mejor cocinero que hay, buenos días a todos. Bueno, Samy es una marca de los equipos que tenemos aquí, junto con Whirlpool. ¿No? Un año más, pues, agradecer nuestra presencia, evidentemente. Y, bueno, queremos premiar al cocinero que más use el Masvid, los cocedores, con mejores resultados. Normalmente coincide con el primer premio, ¿no? Porque casi todos usan la cocción al vacío. Pero se puede dar la circunstancia de que el ganador, a lo mejor, no cocinó nada ahí y lo hizo otro. Con lo cual, bueno, va ligado a este asunto y el jurado está al corriente para que vayan, pues, bueno, tomando sus anotaciones. Y después, para el ayudante, el mejor ayudante, porque al final Samy lo que realiza con sus equipos es ayudar, ¿no? A los cocineros y el ayudante, la figura del ayudante es muy importante también para el cocinero. Y premiamos, al igual que el año pasado, con un triturador al mejor ayudante. Queda dicho, Samy, colaborador de este salón gastronómico y de este concurso oficial de cocineros de Canarias, con ese Smart Beat, que es un cocedor al vacío. Ahí la tenemos. Y con un triturador para el mejor ayudante. Normalmente, pues, puede coincidir que muchas veces lo ha hecho el mejor cocinero, es decir, el premiado, el número uno, el ganador, ganadora. Con esa utilización más perfecta de esta técnica. Pero no necesariamente, porque puede ser que el ganador no haya usado el vacío por algo. Puede ser. Bueno, nos quedan tres minutos y medio exactamente, Elena, Walter. Tres minutos y medio para el tiempo reglamentario, ¿vale? Que luego tenemos cinco minutos más de cortesía, por si lo quieren usar. ¡Gracias! 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 Pues sí, hace falta un poco de animación aquí, por favor. Necesitamos un poco de animación porque nos quedan seis minutos en total. Bueno, a ver, que sí, que se ganen el sueldo, que de verdad, que se les paga y no parece que se les pague. Animadores de Elena y de Walter. Es que es increíble. Claro, chicos, eso es. Ahí, ahí, claro. Sí se puede. Muy bien, muy bien. En breve tenemos una manifestación aquí, eh. Vamos. Whirlpool, por favor, Whirlpool, a la sala. En tres, dos, uno, Whirlpool, set número cuatro. En realidad se ponen nerviosos y se les colapsa, pero no es que esté roto. Vamos allá. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Bueno, estamos gestionando esto. No se preocupe que lo tendremos en cuenta. Lo digo para que no se pongan nerviosos. No se pongan nerviosos. Nos quedan cinco minutos reglamentarios y oficiales. Es que las placas no se pueden mojar. Es que lo sabemos. ¿Somos pro o no somos pro? Claro, si se moja, pues se apaga. No se puede apagar. No te vayas tan lejos, por favor. Ándate, te queremos, te necesitamos, por favor. No, es en serio, vente. Claro, claro. O sea, no te me despegues de ahí. Tú como parte de la decoración. Aquí. Sin moverte. Ahí todo el rato. Es que si se humedece la placa, pues yo qué les digo. No les puedo contar. Ay, ese ramen. Con las ganas que tenía yo de probar un ramen. Que me encanta el ramen. Me encanta. Vamos a ver si lo logramos. Vamos a ver si logramos. Sí, está todo controlado. Que no se pueden poner los calderos encima de los mandos. Lo sabemos, ¿no? Si ponen encima de los mandos el caldero caliente, pues... Yo no sé. Bueno, este momentito lo tendremos en cuenta. El jurado seguramente lo tendrá en cuenta, pero... Que sepan que esto es así. No te niegues, Elena. Tranquilidad. Ténganlo en cuenta, por favor. Si ponen los calderos calientes encima de los mandos de la zona digital, pues se bloquea el aparatito. Es como mojarlo. No se puede mojar. No se puede poner nada caliente encima de la parte digital. Ténganlo en cuenta todo. Todo el rato. Entonces, bueno, vamos a ver que vaya terminando el plato, Elena. Y emplatan y ya vamos viendo lo que va sucediendo aquí. Porque esto hay que tenerlo en cuenta. Sí funciona la plaquita, ¿eh? Son cosas técnicas ahí. Bueno, a ver, chicos, Elena, Walter. Emplaten desde que ustedes puedan. Y esta parte técnica ya el jurado tendrá que valorar, evaluar y decidir, ¿vale? Y el concursante número 5, pues le quedan 10 minutos más 5 de cortesía. Bueno, un poco de energía para Elena y Walter, que ya están a punto de acabar. Que hemos llegado a los 5 de cortesía justamente ahora. Pero, bueno, terminan de emplatar, presentan el plato y el jurado evidentemente tendrá en cuenta este pequeño retraso de la placa. Y desde que, chicos, desde que terminéis, me lo decís, ¿vale? Gracias. 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 A ver, Elena y Walter están terminando ese pequeño plato, pequeño grande ya porque, en Y no sé qué tal vamos por aquí. ¿Vamos bien en tiempo? Sí, ¿verdad? Bien. ¡Gracias! 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 Venga, un aplauso para Elena y para Walter. A ver, ayudantes, por favor. Elena, por favor, vamos a la mesa para terminar de emplatar. Cuidado, porfa. ¡Gracias! Bueno, cuéntanos rápidamente, Elena, que tienes que seguir cocinando. Vale, hemos hecho un ramen canario, la merluza la hemos marinado en mojo de pimienta palmera y cabezas de gamba. Hemos hecho un puré, pues mentira, un fideo de papa, de papa del país. Hemos querido también el pescado, lo hemos empanado en una harina de plátano y gofio. Y ya por último, para terminar, el patacón de plátano y la piel del pescado. Venga, muchas gracias, un aplauso para Elena y Walter. ¡Gracias! 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 Bueno, y mientras el jurado está probando este ramen canario con merluza de la graciosa, este ingrediente obligatorio, saben, este año, en este 18º concurso regional absoluto de cocineros de Canarias, tenemos a Abner y a Fidel terminando ya ese plato obligatorio, como digo, con esa merluza, en este caso de la graciosa, y ese plato titulado Caricia de Susucuri de Merluza. Les quedan dos minutos del tiempo reglamentario, más cinco de cortesía. No hace falta que se apuren de apurarse porque el jurado está probando el plato anterior y como veo que es un plato frío, no tiene posibilidad de que se enfríe más, ¿verdad? Vale, porque no hace falta que se agobien, quiero decir, mientras ellos van terminando. Así que cuando ustedes me digan, listo, pues un aplauso para Abner, para Fidel, que han terminado antes del tiempo reglamentario, minuto y medio antes, es este Susucuri de Merluza de la Graciosa, relájense un puntito, vamos a poner esto por aquí. Pues yo no sé si nos gustará, pero bonito está un rato. Bonito está un rato. Hable. Bueno, jurado, ¿ya te gustó el plato de ramen? Sí, ¿verdad? Podemos pasar al siguiente, no sé si tenemos cubiertos. ¿Tenemos cubiertos? Aquí. Vale. No, tenemos tiempo. Tenemos tiempo, aunque el plato está terminado ya. Pero bueno, mientras Abner, si quieres te acerca, mira, hacemos una cosa entre tú y yo, llevamos los platos, ¿te parece? Te dejo el micro, Abner, y cuenta un poquito el plato. Buenas tardes, señores jurados. Muchas gracias por estar aquí. Les presento un plato, este es un Susucuri de salmón. Hemos tratado de darle un poco de... En realidad el plato se llama Caricia de Susucuri de salmón. De salón, no, de Merluza. Ah, perdón, de Merluza. Vale. La acompañamos con una leche de tigre de maíz dulce. Luego tenemos un pico de gallo por encima, el cual le hemos bañado con la misma leche de tigre. Para terminar tenemos un puré de batata glaseada. Crujiente por arriba, tenemos un crujiente de maíz bomba y trompeta negra. Para comer, les recomiendo que agarren un toquecito de batata, bañen la salsa de maíz dulce y el crujiente encima. Muy bien. Un aplauso, muchísimas gracias. A seguir cocinando, Abner, este plato, el único plato frío de la mañana. Este es un Susucuri de Merluza de la Graciosa con batata y pico de gallo y una salsita ahí en leche de tigre. Un poco cevichado este, Susucuri, ceviche, es una mezcla. Vamos a ver qué tal. Y yo me vuelvo al set número uno para decirle a Javier y a Juan Luis que tienen exactamente 15, 25 minutos. Javier, Juan, oído, 25 minutos. Muy bien. Javier, Juan, oído, 25 minutos. Oído, 25 minutos. Javier, Juan, oído, 25 minutos. Javier, Juan, oído, 25 minutos. Muy bien. ¡Gracias! 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 Arroz, huevos, ahí había de todo y cada uno ha elegido lo que ha querido. En el caso de Javier eligió en este caso el conejo y en el caso de Saúl fue ese langostino y Iván no sabemos por qué se llama Sabores de mi Infancia y ahora nos lo va a contar. ¡Iván me está llamando! ¡Ah! ¡Iván! Enhorabuena, Iván. Has terminado seis minutos, siete minutos antes de tu tiempo reglamentario, cosa que te proponía. Se ha recuperado, se ha resarcido de los cinco minutos que cogió al principio, que no los cogió todos tampoco, pero bueno. Así que Iván, cuando tú quieras, pues te vienes por aquí, hablamos un poquito y nos cuentas el chupito. A ver, los jurados que sepan que hay chupitos, ¿eh? Hay que esperar al chupito, no estén tocando el plato todavía. Vamos con los chupitos. Cuidado atrás, Iván. Bueno, contamos el platito. Nada, primero que nada, lo mismo que el primer plato, un retrogusto de naranja y hierbabuena, para poder limpiar bocas y después ya empezar a degustar el plato, que al final es un guiso que me transporta a mi abuela. Un poquito más de mi abuela, pero ese sabor es el que me hacía ella. Lo hacé con puré de papa, pero yo en este caso hice con puré de batata de lanzarroz de jable y un poquito de millo quico y unas aguillolitas. Espero que les guste. Gracias. ¿Pero un guiso con qué? ¿Un guiso? Pero que en el guiso hay... ¿Es solo de verdura? ¿No tiene...? Verdura y carne, verdura y carne, y caldo de carne. ¿Qué carne? Caldo. Ah, solo caldo, no hay ninguna... Caldo y el conejo. Ah, conejo. ¿Habíamos escuchado la palabra conejo? Porque yo no. Pues conejo. Vale, es que eso nos quedó. Yo digo, pues, no sé de qué es el guiso. Gracias, Iván. Un guiso de conejo. Con quicos, habichuelitas, puré de batata y todas estas cosas. Pues ese es el plato de sabores de la infancia. En este caso, Iván Pulido y Luis Ruiz de la isla de Gran Canaria. Y nos vamos al set número 4. ¡Vamos al 4! Que tenemos aquí a Elena y a Walter dándolo todo. Que no me van a hacer sufrir como en el anterior plato. Por favor, se los pido. Quedan... ¿Montón de minutos? 20, exactamente. 19. 19 más el tiempo reglado, más los 5 de cortesía. Bueno. Esta vez no va a pasar. 20 aYeah. 20, 30 años. Finanzas y 10 años. 20 más 18. 20 más 18. 20 más 18. 20 más 18. 21 más 18. Amén. 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 Tengo que contarles algo de esta botella. Bueno, mientras Elena y Walter terminan su segundo plato obligatorio, yo tengo que contarles, bueno, yo no, porque yo no soy la representante de nada de esto, pero tengo que decir que tengo dos en mi casa de esta y esta me la han regalado y la verdad, pues como me la han regalado, pues la llevo aquí como un bolso. Entonces, Margaret Bellorín, ella es la representante en Canarias de esta marca de botellas que se llama Rumbo, que parece rumba, pero en chico. Y, bueno, esto es un diseño concretamente que acaban de estrenar hace muy poquito, que como verán, une aquí a todas las Islas Canarias con una especie de camino de amor en el corazón y pone aquí Canarias aquí arriba. Y cuéntanos brevemente, porque esta tarde hablaremos con un poquito más de calma de qué es esta botella y para qué sirve. Bueno, esa, buenas tardes primeramente. Mi nombre es Margaret, vengo de la empresa OnBlue Soluciones, una empresa canaria, y representamos esta magnífica botella que es marca Rumbo, que tiene la gran ventaja de estar forrada en cerámica y, por lo tanto, te mantiene 24 horas el agua fría y hasta 12 calientes. Lo bueno es que evitamos el plástico para evitar los microplásticos que tenemos aquí en nuestras playas y en nuestras islas. Este gran proyecto de, como se nos acerca el Día de Canarias, queríamos honrar a nuestras islas. Y la mejor forma es con, uniéndolas para que nos representen bien a nuestras islas y que podamos llevarla a cualquier parte del mundo. Porque realmente surgió en un dreamer de esta señora, hace más de un año, se me acercó una canaria que vive en Canadá y me dijo, ustedes no tienen un producto, algo que esté grabado de las islas? Y yo dije, pues vamos a hacerlo. Así que, ya la primera viajó y llegó hace poquito de hacer el Camino de Santiago, porque no tiene ni 15 días de haber salido. Bueno, pues esta tarde, en un ratito más, hablaremos un poquito más en profundidad, pero que sepan que, no sé si aquí, ¿dónde las vendes? ¿Aquí en Tenerife? Tenemos diferentes puntos de venta, arriba, en Fernando González, en La Laguna, en Lo Verde, en nuestras oficinas, en OnBlue, en El Sobradillo, por encima del Muñeco de Nieve. Por internet. Y por internet también, por Instagram, a través de OnBlue. Bueno, pues busquen ustedes OnBlue en Instagram y encontrarán no solamente esta, sino, 100 mil millones de modelos, colores, formas distintas, no solo de Canarias, sino, bueno, se pueden personalizar, además, con el nombre de cada uno, de la empresa, bueno, de todo. Lo mejor, mantiene el agua fría o no, helada. Si tú pones agua helada por la mañana, por la noche tienes el agua igual de helada. Yo doy fe, que eso lo he vivido. Y luego hace también de termo y te mantiene caliente hasta 12 horas. Así que enhorabuena, Margaret. Quiero decir que por aquí está la artista de este hermoso diseño, Naira. Naira, que ella es la que se encarga de personalizar las botellas con su rayo láser especial, que es quien hace todos estos dibujitos, no solo en esta, sino en cualquier otra que se quiera personalizar, con un logo, con una foto, con lo que sea. Naira, Margaret, gracias. Bueno, seguimos por aquí, porque tenemos a Elena y a Walter. Pues casi a punto, quedan 10 minutitos, chicos, ¿cómo vamos? Hombre, los platos ya están encima de la encimera, eso ya es un gran pase. Ya estoy menos nerviosa que hace un ratito. Bueno. Cerámica. Se mantiene el agua helada, pero helada. Igual que helada, se mantiene caliente. Menos tiempo. Y si pones un té caliente, te lo pones en el bol. Menos tiempo. Menos tiempo. Porque no es cero. Menos tiempo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya casi lo veo listo, ¿no, Elena? ¿Verdad que sí? Lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Bueno, y una cosa muy importante, para todos los cocineros que están terminando, que ya han terminado, tiene que dejar la cocina aniquelada, o sea, a nivel pro. Cocina aniquelada, cocinero, cocina aniquelada, limpia, perfecta, impoluta, como la han encontrado, porque esta tarde los compañeros vienen. Y por cierto, el jurado se puede levantar a echar una visual, si las cocinas las han dejado o las están dejando como las tienen que dejar. Limpitas, ordenadas, bueno, como si fuese la de su casa, mejor aún. ¿Vale? Porque además hay cinco concursantes, porque además hay cinco concursantes que vienen esta tarde, que son los que los reemplazan y tienen que dejarlo todo en orden, exactamente igual que se lo han encontrado. Bonito, bonito, ¿no? Precioso. Precioso el plato. Pues precioso, Elena, mira, tienes ahí el aprobado de... Muy bien, un aplauso. Madre mía, esto es la final de Wimbledon, como mínimo. Un súper aplauso para Elena. Respira, mi amor. Qué disgusto nos hace pasar. Venga, vamos a entregar ese platito, porfa, chicos, las ayudamos. Y ahora, pues, respira tranquila, bíbete un buchito de agua si tú quieres, o como tú, si no quieres, pues tampoco. Ya lo suelta todo. El alcohol está, me han dicho en la parte... Yo no he dicho nada, ¿eh? Ay, perdón. Bueno, tenemos el nombre, el plato. Recuérdame lo que no tengo aquí en mi ficha, así la tengo aquí. Perdón. Elena, bombón de langostino relleno de queso ahumado, bullavesa y velo de cebolla morada. Pues hemos espalmado el... la carne del bombón, para así poderla rellenar con la misma carne que hemos hecho en brunoise, con un sofritito de cebolla, pimientito, le hemos echado nata y el queso ahumado para que al final terminara trancando. El velo de abajo, hemos hecho un... una cebolla encurtida, nos hemos quedado con el líquido de la cebolla encurtida y hemos hecho con eso el velo. La salsa es una salsa bullavesa y además lleva un alioli de ajo y de ajo negro y yogur. Y también el... el mojo tradicional de nosotros, el cilantro. Nada, muchas gracias. Enhorabuena. Enhorabuena Elena Walter. Y acaba con este plato su paso por este concurso de cocineros, este decimoctavo campeonato regional absoluto de cocineros de Canarias, Gastro Canarias 2024. Y el jurado ya está degustando este plato y yo me voy al set número 5 porque nuestros amigos de Gran Canaria, Abner y Fidel, ya lo tienen prácticamente a puntito para emplatar. Así que ustedes se toman el tiempo que quieran. Bueno, tenemos tiempo de sobra, hay como 15 minutos 16. El jurado está degustando, yo creo que en 5 minutos si queréis empezar a emplatar. Gracias. 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 Bueno, ya en breve ya me callo yo y ya nos podemos ir todos a comer ustedes porque yo estoy súper servida, las cosas como son. Abner y Fidel, estamos casi listos, terminando ese plato obligatorio. Segundo plato obligatorio en este caso con langostino. Titulado Beluté de Biscuit y Espaguetis Vegetales. Tienen hasta las dos y cuarto para entregar el plato, pero lo tienen casi listo, así que seguramente entregarán un pelinante. ¡Gracias! 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 de vegetales, que nos vamos a los miembros del jurado, que nos explique este platito. Vente conmigo, porfa, Abner. Y cuéntanos rápidamente a los miembros del jurado este plato, por favor. Buenas. Hay un bisque de langostino, el cual hemos hecho una reducción utilizando y aprovechando la piel y la cabeza de langostino. Tenemos unos espaguetes de vegetales, calabacín, espárragos, el cual hemos cortado para darle una forma de espaguetes finamente. Y acompañamos con unos chips crujientes de patata. Para comerlo, mezclar los vegetales, crujientes y el langostino. Esto que decía mi abuela, removerlo todo, 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 todo y mezclar y comer. Muchas gracias, Abner, Fidel. Y bueno, a todos muchas gracias por haber asistido a esta primera sesión de mañana de este campeonato de cocineros de Canarias. Los emplazo esta tarde a partir de las 4. Los siguientes 5 finalistas. Se verán las caras también para hacer estas elaboraciones, para que nos sorprendan y sobre todo a los miembros del jurado con esa receta, con la merluza de la graciosa y la caja sorpresa que han recibido esta mañana todos. y gracias por asistir, por estar aquí, por acompañarnos. A los que nos están viendo por streaming, vuelvan, no se vayan, no se desconecten. Nos vemos a las 4. Muchas gracias.